Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. ¡Ay, duele! Se fue volando. ¡Roggy! ¿Por qué estornudaste? ¿Por tu culpa se fue? ¿Qué? ¿Por qué fue mi culpa? ¡Ah! ¡Debiste sujetarlo aun cuando querías estornudar! ¡Se asustó y se fue! ¿Qué? Tayo no hubiera dejado que se fuera así. Creo que mejor volveré. Como quieras. La tarea de Duri. Una refrescante mañana. Tayo está por salir al trabajo. ¡Tayo! ¡Hola, Duri! ¡Buenos días! ¿Cómo estás el día de hoy? Tayo, ¿puedes ayudarme? ¿Ayudarte con qué? Es el último día de mis vacaciones y todavía no he hecho tarea. Necesito terminar todo hoy y necesito tu ayuda. ¡Oh! Lo siento, pero voy camino a mi trabajo. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Hola, chicos. ¿Qué están haciendo? Hola, Rogi. ¡Ah! Oye, Rogi. ¿No es hoy tu día libre? Sí. ¡Ay! ¡Qué cosas divertidas puedo hacer! ¡Oh, qué bien! ¿Crees que puedas ayudar a Duri hoy? ¿Con qué? Necesito terminar mi tarea. Seguro terminará rápido si el brillante Rogi le ayuda. ¿Ah? ¿Cierto? Sí. Ah. Por supuesto. Déjaselo al grandioso señor Rogi. ¿En serio? Claro. Es una tarea de preescolar. Será bastante fácil. De cualquier modo, ya estaba aburrido. Ven, sube, Duri. Muy bien. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós! Duri, ¿qué debes hacer? Ah, son cuatro cosas diferentes. Recolectar bichos, ser amable, observar estrellas y al final tomar una foto de algo que amo. ¿Qué? ¿Hay que hacer cuatro cosas? ¿Crees que es mucho? No, para nada. Descuida, descuida. Tienes a Rogi de tu lado. Bien, ¿con qué empezaremos? ¿Qué tal si comenzamos recolectando a los bichos? Ya llegamos. ¿Qué es aquí? Hay bichos que viven en el campo. Seguro encontrarás el que quieras. Eres genial, Rogi. Gracias. Ni lo mencione. ¿Crees que puede encontrar un escarabajo? ¿Un escarabajo? ¿Qué es eso? Un bicho muy grande que parece rinoceronte. ¿Rinoceronte? ¡Cielos! No creo que sea fácil capturar uno. Descuida. Cuando lo veamos, lo bloquearé para que lo captures rápido. ¡Muy bien! Veamos. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Un escarabajo! Uno, dos... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No te muevas! ¡Espera! ¡Ah! 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 ¡Está frío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un escarabajo! ¡Shh! ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ocho! ¡Ah! ¡Ay, duele! ¡Se fue volando! ¡Roggy! ¿Por qué estornudaste? ¡Por tu culpa se fue! ¿Qué? ¿Por qué fue mi culpa? ¡Debiste sujetarlo aún cuando querías estornudar! ¡Se asustó y se fue! ¿Qué? Tayo no hubiera dejado que se fuera así. Creo que mejor volveré. Como quieras. ¡No hagas eso! ¡Basta! ¿De qué estás hablando? ¡Me estás haciendo cosquillas! ¿Yo? ¿Qué? ¡El escarabajo! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¿A dónde fui? ¡Oh! ¡Mi trasero! ¡Por mi trasero! ¿Qué? ¿Tu trasero? ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡No está aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Dory está adelante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Lo atrapé! ¿Enserio? ¡Ah! ¡Mira! ¡Es el escarabajo de hace rato! ¡Vaya! ¡Es grande! ¡Lo es! ¡Genial! ¡Bien hecho, Dory! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Ah, Rogi, siento haberme enojado contigo. Ah, descuida, lo siento. ¿Entonces trabajamos en la siguiente tarea? ¡Ah, genial! ¡Daiyo, el pequeño autobús! ¿Qué tal si hacemos algo amable por alguien? Entonces, busquemos a alguien que necesite ayuda. Veamos. ¡Oh, a lo mejor esa anciana necesita nuestra ayuda! ¿No crees? ¡Señora! Su bolso es pesado. ¿Le ayudo a cargarlo? ¡Qué amable eres! Pero descuida, esto no está pesado. Espera. Tienes algo en tu rostro. ¿Qué? Ven aquí un momento. ¡Listo! Así está mejor. Gracias. ¡No! ¡Eres tú quien debía ayudarla! ¡Oh, cierto! ¡Oh! ¡Esperen! ¿Por qué solo tengo una bolsa? ¡Oh, no! Debí dejarla en el autobús en el que me subí. ¿Su bolso? ¿Qué autobús era? Déjenme ver. Acabo de bajarme en esta estación. ¿Era de color amarillo? ¿Autobús amarillo? ¿Lani? Creo que no estará lejos y acaba de bajarse. Señora, espera aquí. Está bien. La anciana espera que vuelvan Duri y Rogi. ¡Señora! ¿Es este su bolso? ¡Oh, cielos! ¡Si lo es! ¡Qué amables son! ¡Se los agradezco! ¡No hay de qué! ¡Hasta pronto! ¡Que tengas un buen día! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¿Esto fue algo amable? Yo creo que sí. ¿La siguiente es? Observar las estrellas, ¿cierto? ¡Sí! Bien, vamos a esperar a que las estrellas estén visibles. ¡Sí! Rogi y Duri esperan la noche. Está oscuro y no hay ninguna estrella. ¿Qué hacemos? ¡Por supuesto! ¿Podemos ir ahí? ¿A dónde? Ya verás. Sube. Bueno. ¡Esta es tu cochera! Tampoco se ven desde aquí. Espérame un momento aquí, Duri. ¡Rogi! ¿A dónde vas? ¡Rogi! ¡Rogi! ¿Oh? ¿Oh? ¿Qué? ¡Apagaron las luces! ¡Duri! ¡Rogi! ¡Gana! ¿Qué está pasando? ¡Tengo miedo! Duri, mira hacia el cielo. ¿El cielo? ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es asombroso! Esa es escorpión. Y esa de allá es sagitario. ¡Vaya! Las estrellas se ven mejor en lugares oscuros. Rogi me pidió que apagara todas las luces de la cochera para ti. ¿En serio? ¡Rogi! ¡Muchas gracias! Bueno, no fue nada. ¡Guau! ¡Una estrella fugaz! ¿En serio? ¿Dónde? ¡Por allá! ¡Miren! ¡Oh! ¡Es hermosa! ¡Guau! ¿En verdad? ¿Terminaste toda tu tarea? ¡Miren! Y gracias a Rogi las terminé todas. ¡Eres muy bueno, Rogi! ¡Cierto! Bueno, sí soy grandioso. ¡Oh! ¿No hay una tarea más que deberías hacer? Debes tomar una foto de algo que te guste. ¡Ah, cierto! ¿Qué? ¿No es bastante tarde para ir ahora? Está bien. Lo que me gusta ya está aquí. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que más quiero es a ustedes, chicos. ¡Duri! ¡Listo! ¡Vamos, Duri! ¡Ya voy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es el primer día de clases. ¿En serio? ¿Terminaste toda tu tarea? ¡Por supuesto! Y capturé un escarabajo. Estuve muy ocupado jugando y no pude terminarla. Cierto. Dibujar lácteos es difícil de terminar. ¡Claro! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dibujar lácteos? ¡No! ¡Dibujar lácteos! ¡Oh, no! Duri olvidó uno de sus proyectos de tarea. ¡Haz tu tarea con anticipación! El Maestro Gani Hanna y los pequeños autobuses hablan en el garaje de autobuses. ¿Mana, pero es un día? Sí. Va a enseñar en el jardín de niños por un día. Se supone que tenía que ir, pero no podré por el trabajo. Así que uno de ustedes tendrá que ir en su lugar. ¿Qué haremos ahí? Interactuar con otros vehículos y explicarles sus deberes. Ya que todos los autobuses tendrán que mostrarles nuestra rutina. ¡Vaya! ¡Eso es el divertido! ¡Quiero ir y hacerlo! Debería ir yo, que soy bueno en esas cosas. No. Los dos no pueden ir porque tienen que ir a trabajar. No pueden faltar. ¡Ah! Gani, ¿qué hay de ti? Mañana estás libre. Sí, pero no tengo la confianza. Estoy segura de que harás un gran trabajo, Gani. Siempre trabajas duro. Sí, iré contigo. Así que no te preocupes. Entonces te lo dejo a ti, Gani. Puedes hacerlo, Gani. Vale la pena intentarlo. Está bien. Voy a intentarlo. Grandioso. Gracias, Gani. A Gani se le dio la tarea de ser maestro por un día en lugar de Cito. A la mañana siguiente, diferentes tipos de autos se reunieron con el maestro del día. Yo sé que puedo hacer buen trabajo. Vaya, este lugar está lleno de magníficos autos. Solo relájate. Actúa con normalidad y sé tú mismo. Está bien. ¡Bravo! Recuerden ver por dónde caminan. Muy bien. ¡Mira! ¡Es un auto de policía! ¡Vaya, es grandioso! Niños, estos autos de servicio serán nuestros maestros por hoy. Dígale hola a todos. ¡Hola! ¡Hola, niños! ¡Nos llevaremos muy bien! Regresaré después de que la clase haya terminado. Está bien. Adiós. Ahora bien, empecemos la clase. ¡Sí! ¡Sí! Los vehículos pesados, Poco y Max, están a cargo del primer periodo. ¡Hola, estudiantes! Somos los vehículos pesados y construimos edificios. ¡Sí! Les mostraremos cómo es nuestro trabajo. Poco, ¿estás listo? ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¡Aquí vamos! ¡Qué rato! ¡Tu turno, Max! ¡Vaya, murió toda esa guerra al sol! ¡Él debe ser muy fuerte! Somos bastante fuertes, ¿no? ¡Increíble! Me pregunto si puedo hacer un buen trabajo como ellos. ¡Es el segundo periodo! ¡Es momento de Patty y Rookie! ¡Hola a todos, pequeños! ¿Saben cuál es nuestro deber? ¡Ustedes atrapan a los malos! ¡Encontrar una casa para nosotros! ¡Tienen razón! También ayudamos a los autos a seguir las leyes y evitar accidentes. ¡Ahora vamos a empezar! ¡Oye, Speedy! ¡Sí! ¡Eso es una violación! ¡Vamos tras él, Pat! ¡Oye, Arturo! ¡Algo ahí! ¡Oh, no! ¡Es la policía! Debes parar cuando la luz esté roja. Es peligroso continuar. ¡Oh, lo siento! ¡El policía atrapó al malo! ¡El policía es genial! ¿Por qué tengo que jugar haciendo el papel de malo? Ahora, todos aplaudamos a Speedy por la demostración. ¡Sí! ¡No es nada especial! ¡Se metió, Speedy! Incluso Patty y Rookie hicieron un increíble trabajo. Ahora es el turno de Frank y Alice. Me pregunto qué clase de demostración darán. ¡No se preocupen, niños! ¡Ten esto! ¡Pácelo! ¡Pácelo! ¡Hay un paciente de emergencia aquí! ¡Necesitamos una ambulancia! ¡Aquí es donde entro yo! ¡Coloque al paciente adentro! ¡Está bien! ¡Ya está adentro, Alice! ¡Está bien! ¡Me voy ahora! ¡Mamal entra! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Estoy bien! ¡La ambulancia Alice lleva enfermos o heridos al hospital! ¡Sí! ¡Es muy amable! ¡Gani! ¿Cómo estuvo mi actuación? ¡Fue impresionante! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? ¡Ah! ¡No! Estoy preocupado. ¿Por qué? ¡Mi trabajo no es tan importante! ¡Ni tan atractivo como el de los otros autos! ¡Estoy seguro que los niños se decepcionarán! ¡Hm! ¡Hm! ¿Gani? ¿De verdad piensas eso? ¿Hm? Creo que todo lo que hacemos es necesario y lo mejor para todos. Desde camiones de bomberos, vehículos pesados, autos de policía. Y también te incluye, Gani. Todos somos iguales y de la misma importancia. Y siempre me ha impresionado lo duro que trabajas. ¡Hm! ¡Gracias, Hannah! Así que recuerda mantenerte erguido y firme. ¡Creo en ti! ¡Creo en ti! ¡Ti! ¡Ti! ¡Gani! ¿Oh? Siempre es bueno reírse. Sí. Ahora me siento motivado y animado. Y todo es gracias a ti. Buena suerte, Gani. Tayo, el pequeño autobús. ¿Todos? Gani les mostrará lo que hacen los autobuses para vivir. Presten mucha atención. ¡Sí! ¡Ah! Gani, ¿estás listo? ¡Sí! Exactamente. Así. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Tiene de especial la próxima parada. Los autobuses no son divertidos. Son aburridos. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? Los niños se ven decepcionados. Gani, acabamos de pasar la estación. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a regresar. ¡Gani! ¡Es peligroso ir en reversa a la estación! ¿Estás bien, Hanna? Estoy bien. ¿Puedes abrir la puerta? Sí. ¡Oh, Gani! ¡Algo está mal! ¿Por qué es tan aburrido? Ni siquiera se ve tan fuerte. Él no suele hacer nada bien. ¿Está bien? ¿Qué ocurre? ¿No me ocurre? ¡Tan aburrido! Oye, Gani. ¡Oh, no! ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es eso? ¿Están bien, niños? ¡Oh, no! ¡Los niños se van a mojar! ¿Y ahora qué? Creo que todo lo que hacemos es necesario y lo mejor para todos. ¡Oh, eso es! Esto no es bueno. Oye, Hanna. ¿Sí? Voy a llevar a los niños a su escuela. ¡Sí! ¡Es una buena idea! ¡Ah, hace frío! Rápido, antes de que se mojen. Hola, Gani. Niños, suban a bordo. ¡Está bien! ¡Vamos! Niños, los llevaré de vuelta a la escuela. Gracias, Gani. ¡Vamos, Gani! ¡Esperen! ¡Nos pondremos en marcha ahora! ¡Nos vemos, Gani! ¡Adiós! ¡Ah, está lloviendo mucho! ¡No puedo ver hacia adelante! ¡Tengo miedo! No tengan miedo. Voy a encendar las luces. ¡Ahí está! ¡No tengan miedo! ¡Llegaremos en poco tiempo, niños! Afortunadamente, la lluvia empezaba a cesar. ¡Estamos aquí! ¡Sí! ¡Sí! Gracias, Gani. Debes estar cansado. ¡Oh, no! Estoy bien. Esto es lo que hago mejor. ¡Gani! Gracias. Creo que ser un autobús es genial. ¡Yo también! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Hay un arcoiris! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Sí! ¡Genial! ¡Buenas! Oye, Gana. ¿Sabes? Estoy muy feliz de ser un autobús. ¿En serio? ¡El arcoiris es tan colorido! ¡Genial! Después de ser maestro por un día, Gani estaba tan orgulloso de sí mismo por ser un autobús. ¡Quiero un cachorrito! Una tranquila tarde. Ahí va el pequeño autobús Tayo. ¡Guau! 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 ¡Qué adorable! ¿Ese es tu cachorrito? Sí. Es muy educado y muy tierno. A ver, saluda. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es asombroso! Yo quiero un cachorrito también. ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Un cachorrito? Sí. Vi uno. Y era tan tierno. ¿Puedo tener uno también? Pero es peligroso aquí en el garage porque hay demasiados autos. Pero lo cuidaré todo el tiempo. Lo prometo. ¡Por favor, Gana! No. ¿Y si hay un accidente? ¡Ah! 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 Quisiera tanto tener un cachorrito. ¿Ah? ¡Oh! ¡Miren! ¡Un cachorrito! Ven aquí, pequeñito. ¡Oh! ¡Eres tan tierno! ¿En dónde vives? ¿Qué? ¿No tienes un hogar? ¿Y quieres venir conmigo? ¿Te gustaría? ¡Está bien! ¡Oh! ¡Es verdad! Hanna dijo que no puedo tener uno. ¡Oh! ¡Lo lamento! ¡Debo irme! ¡Oh! ¡No me sigas! ¡No tengo permitido tenerte conmigo! ¡Oh! 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 ¡Shh! ¡No pueden verte! ¡Oh! ¿Por qué te traje aquí? ¡Shh! ¡Guarda silencio! ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! 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 ¡Ocurriendo! ¡Ah! De hecho, estaba perdido y lo traje a casa. ¿Qué? Pero Hana dijo que no podemos tener un cachorrito aquí. Es cierto. ¡Ay! ¡Es tan lindo! Chicos, ¿y si lo tenemos en secreto? Mientras nadie lo averigüe. Cierto. No podemos dejarlo ir si no tiene un hogar. Entonces, ¡cuidemos de él! Parece que los pequeños autobuses tienen un nuevo amiguito. Otro día llega. Bien. ¡Cayo, no hay nadie alrededor! Sí, puedes salir ahora. ¡Buenos días! ¡Eres más tierno en la mañana! Sí. Chicos, debemos darle un nombre ya que es parte de la familia. ¿Nombre? ¿Cuál sería un buen nombre? Ah, ya que su pelaje es negro, ¿qué tal Blackie? Parece que le gusta el nombre. Entonces, le diremos Blackie. De acuerdo. ¡De acuerdo! Blackie, ahora haz lo que te digo. Siéntete. ¡Buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya hace lo que él dice. Lo intentaré ahora. Blackie, salta. ¡Salta! ¿Por qué Blackie no me hace caso? Blackie, mírame. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Asombroso! Chicos, ¿qué es todo ese ruido? Creí haber escuchado a un cachorrito. No, era yo. ¡Woo-woo! ¡Woo-woo! Solo imitábamos sonidos de animales. ¿Cierto, Rogi? ¿Es verdad? ¡Woo-woo! ¡Woo-woo-woo! Chicos. Ya casi es hora de salir. Apresúrense y estén listos. ¡Está bien! Estuvo cerca. ¿Pero quién cuidará de Blackie cuando todos nos salgamos a trabajar? Es mi día de descanso. Yo voy a cuidar a Blackie. Supongo que cada uno puede tomar un día para cuidarlo. ¡Sí! Desde ese día, los pequeños autobuses tomaron turnos para cuidar a Blackie. ¡Bien hecho! ¡Tarán! ¡Blackie! ¡Es tu casa! ¿Te gusta? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Eres tan tierno! ¿Verdad que sí? ¡Quiero un cachorrito así! Por cierto, Duri. ¿Te gustaría tener a Blackie? ¿Yo? ¿Por qué? Ah, es que estamos ocultando a Blackie de Hannah. Y cuando ella se dé cuenta, ya no podremos verlo. Pero si te lo quedas tú, voy a poder ver siempre a Blackie. ¡Anda! ¿Ah? Preguntaré cuando esté en casa. ¿De verdad? ¡Gracias, Duri! De nada. A la mañana siguiente, los pequeños autobuses se preparan para trabajar. Es el turno de Lani de cuidar a Blackie, ¿cierto? ¡Sí! ¡Chicos! ¿Qué haremos? Por desgracia, debo trabajar hoy también. Oh, entonces nadie tiene el día libre hoy. ¿Quién va a cuidar a Blackie? Ya sé. Llevaré a Blackie conmigo. ¿Qué? Pero estará bien mientras esté callado, ¿cierto, Blackie? Te comportas bien. Eres un cachorrito muy lindo. ¡Oh! ¡Hola! Hola, Tayo. ¿A dónde vas? ¿Qué es ese ruido? ¡Ay! ¡Vuelve aquí! ¡Váyanse de aquí! ¡Oh, no! ¡Basta, Blackie! ¡Oh! Ha sido un día tan largo. ¿Ah? Sí. ¿Esos son Rocky y Pat? ¿Qué estarán haciendo aquí? ¡Tayo! ¿Roggy? Estamos en problemas. Alguien debió reportar que Blackie causó un alboroto en el autobús. ¿Qué? ¿Un reporte? Sí. Así que Blackie será enviado al refugio de animales. Y no podremos verlo más. ¿Cómo? ¡Oh! No podemos dejar que eso pase. ¡Oh! ¡Tayo! ¡Ah! Me escapé por el momento. ¿Pero qué debo hacer? ¿Ah? ¿A dónde vas, Blackie? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lucky! ¿Te encuentras bien, Blackie? ¡Ah! ¡Estuviste muy cerca! ¡Los autos son muy peligrosos! ¿Ah? Pero es peligroso aquí en el garage porque hay demasiados autos. ¡Oh! ¡Eso es a lo que se refería Hannah! ¡Oh! Si Blackie se queda en la cochera, puede ocurrir un accidente en cualquier momento. ¡Oh! ¡Tayo trae a Blackie de regreso a la cochera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tayo! ¿Cómo puedes esconder a un cachorro? ¡Y llevártelo a trabajar contigo! ¡Lo lamento! Hannah, llamamos al refugio de animales. Pues, vendrán a recogerlo. De acuerdo. Rocky, ¿qué pasará cuando Blackie se vaya al refugio de animales? ¡Oh! 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 ¿A Blackie otra vez? Hannah, ¿podemos no enviar ahí a Blackie? Lo vamos a cuidar bien. Niños, sabemos cómo se sienten, pero es por la seguridad de Blackie. Cierto. Será difícil que mantengamos a Blackie a salvo. ¡Tayo! ¡Tayo! ¿Ah? ¡Deben ser del refugio! ¿Qué vamos a hacer? ¡Chicos! ¡Es Uri! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh! Mamá dijo que podíamos llevarnos a Blackie. ¿Qué? ¿En serio? ¡Blackie! ¡Ah! ¡Buen chico! ¡Turi! ¡Chicos! ¡Blackie! ¡Qué tierno! ¿Todos tienen día libre? ¡Hola! Nos apresuramos porque extrañábamos mucho a Blackie. Me alegra tanto que puedas encargarte de Blackie. ¡Sí! Así podemos jugar con Blackie ahora. Pueden venir a ver a Blackie cuando quieran. ¡Qué bien! Blackie, atrápame si puedes. ¡No, no, 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 no! Creo que yo le agrado más a Blackie. Blackie ahora es parte de la familia de Duri. Pero los pequeños autobuses pueden ver a Blackie siempre que quieran. ¡No, no, no, no!